¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué puede ser. ¿Qué es? Es una novedad. ¿Qué es? Será la Navidad. ¿Qué es? Pero qué extraño es. Hola a todos, estamos de vuelta con Disney Dreamlight Valley y esta vez tenemos novedades hasta en el menú. Así que vamos a verlas por encima. Primero tenemos a Rafting Time, que es una expansión de pago. Se puede ver el tráiler aquí mismo, que es como la del juego principal, pero de la expansión, donde hay la continuación de la historia, Gastón de la Bella y la Bestia, Rapunzel de Enredados y Eva de Wally. Entre otras cosas que ni siquiera sé. Y como no me gusta mostrar precios, lo he tapado. Así que nos contaré los 30 eurazos que... Y luego tenemos el multijugador, que en un principio está bloqueado hasta que completas cierta misión, la cual una vez la hagas, podrás introducir un código para poder unirte a otros jugadores. Vamos a darle ya, ¿no? Oh, qué bonito fondo. Aquí podemos ver algunas cosas nuevas que trae la actualización, como trajes para personajes, algunos objetos y vestimentas, y al propio Jack Skeleton. ¿Qué objetos traerá el Camino de Estrellas? Ay, objetos tan extraños. No os podéis imaginar que a mi mente pudo hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar. Y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí. Primero veamos el correo. ¿Qué tenemos nuevo? Pues a partir de esta actualización, el juego pasó de acceso anticipado al lanzamiento oficial. Así que si jugaste antes de esta actualización, recibirás un correo llamado Una Muestra de Agradecimiento. Y nos darán algunos regalitos. Luego tenemos el clásico correo que anuncia el inicio del nuevo Camino de Estrellas, el de invierno. Y luego tenemos otro correo que nos da la bienvenida a Dreamlight Valley, aunque bueno, un poco tarde creo yo, donde hay aún más regalos, simplemente por jugar esta actualización. Entiendo que es por ser la primera actualización después de la fecha de lanzamiento oficial del juego. Cuando completas las misiones disponibles de cierto personaje, desbloqueas esta máquina que la puedes poner donde quieras. Esta máquina es la del multijugador, y si la abres te darán un código para que puedas compartirlo con los demás. La otra persona tendrá que ponerla en el menú y se unirá a ti. Por cierto, este juego tiene crossplay. ¿Qué significa eso? Que puedes jugar con quien sea, tenga la plataforma que sea. Xbox, Playstation, Switch o PC. Al jugar con otras personas, puedes conseguir fragmentos de pixel, pero como no he jugado con nadie, pues no os puedo contar mucho. El menú ha cambiado a causa de la expansión. Podemos ver que hay curva a tiempo y juegos de mesa, que es parte de la expansión, que por cierto yo no la tengo, así que no puedo contar gran cosa sobre ella. Otra cosa que han puesto es la posibilidad de echar a los habitantes del valle, por si algún personaje no te cae bien. Y hablando de personajes que no te caen bien, también tenemos la lista de bloqueados del multijugador en ayuda. Aparte de eso, lo típico, cambios menores, como poner el tabelo de las damas de color rojo, que me sigo preguntando el por qué. Marcos de fotos que antes eran de Mickey y ahora sale Minnie, que también me sigo preguntando por qué. Unos cuantos objetos fabricables nuevos, y algunos objetos más en la tienda de Gilito. Vamos, lo de siempre. Pero no estáis aquí para escuchar estas cosas, ¿verdad? Vosotros estáis aquí porque queréis ver el camino de estrellas, así que vamos a por ello. Aquí tenemos el camino de estrellas de invierno, pago siempre el caro porque sale más rentable, y veamos las primeras tareas. Tenemos, ponte con el herbicida, que es arrancar 30 espinas de la noche, sal de pesca, que es pescar 30 veces, terminar recados reales, es decir, acabar tareas de Dreamlike, pasar el tiempo con un mentor mágico, se refiere a Merlin, darle un habitante de la aldea, algo que ame, puede ser cualquiera, y construye cosas. Cualquier cosa que hay en el banco de trabajo funciona. Por ejemplo, ya que las tareas te pide picar mucho, seguramente tengamos mucho hierro o mucho oro, a menos que la hayamos transformado antes, así que podemos transformar ese hierro y ese oro en lingotes de hierro y de oro, respectivamente. Las siguientes tareas son, ve a la mina, que hay que ir a la mina de Vitalis y picar 30 veces, cosechar bayas rojas, que se refiere a la frambuesa, cocina comidas de un ingrediente, es decir, de una estrella, charla con los habitantes de la aldea, el que sea, toma comidas sencillas, que consiste en comer comidas de dos estrellas, y captura a un pez profundamente musical, que os lo voy a plantear de otra manera. Si tienes una escena muy fina, ¿qué pez tenemos que pillar? La lubina. ¿Y por qué la lubina es tremendamente musical? Porque en inglés la lubina se llama bass. Bass significa bajo, y bajo no me refiero a un piso bajo, sino al bajo del instrumento. Pero al traducirlo al español, pues pierde la gracia. Las siguientes tareas son, completa recados reales, que es repetida, pasa el tiempo con un tendero bastante merluzo, se refiere a Goofy, sorprende a un robot con sus regalos favoritos, que se refiere a Wally, trabaja un turno en Chef Remy, que es entregar platos en el restaurante, extrae piedras preciosas, que se refiere a Rubí y Zafiro, no sé si contará otra más, y recoger flores azules, que os enseño nuestra táctica. Para hacerlo de la manera rápida, tenemos que pillar 30 flores, que sean de color azul, las que sean, y las dejamos en el suelo. Luego, las recogemos todas, y cuentan. O sea, es decir, no hace falta esperar a que crezcan. Si las plantamos nosotros, entre comillas, pues también cuenta, así que es súper sencilla esta tarea. Las siguientes tareas son, dales mimos a tus animales, súper sencillo, charla con el pato empresario más avispado del valle, que se refiere a Gilito Magpato, lógicamente, consigue algo que a Gilito le gustaría tener en su piscina, que es conseguir 10.000 monedas estrella, capturar el pez favorito de Arendelle, que es el arenque, termina tareas reales, que es repetido, y pasa tiempo con un maravilloso miembro de los Madrigal, que se refiere a Mirabel. Las siguientes tareas son, dale a una dulce y rápida habitante del valle, sus regalos favoritos, que se refiere a Vanélope, da de comer a los comensales de Chez Gemi, extrae gemas rojas, que se refiere a Granate y Rubí, tanto las normales como las brillantes, y en este caso, en la expansión, añadieron otra roca de color rojo, que también cuenta para esta tarea. Como yo no tengo la expansión, no lo puedo comprobar, ni tampoco puedo ser muy específico, pero esto pasa con alguna que otra tarea. Yo solo nombraré las cosas que se pueden hacer en el juego base, porque es el que tengo yo. Y además, así esta guía le sirve a todo el mundo. Y tampoco digo dónde conseguir cada pez y cada gema, porque eso se puede ver fácilmente desde el menú. Luego tenemos, recoge 30 flores blancas, que le hemos visto antes, haz una foto de la casa de un semidios, que se refiere a la casa de Maui, y habla con una hechicera de los mares, que se refiere a Úrsula o a Vanessa, en el caso de que la hayas conseguido. Las próximas tareas son, arranca hierbajos nocturnos, que se refiere a eliminar espinas de la noche, pesca algo rojo con garras, que se refiere a cangrejos o bogavantes, completa recados reales, repetido, pasa tiempo con un recogedor de hielo solitario, que es Kristoff, dale a una princesa de hielo sus regalos favoritos, que es Elsa, y ayuda a Remy a atender las mesas, que es entregar platos en el restaurante. Las siguientes tareas son, ve a extraer algo que reluzca, que funciona cualquier tipo de roca brillante, cosecha algo rojo, que puede ser el chile, el pimiento o el tomate, no sé si hay otra cosa, cocina comidas perfectamente ordinarias, que son comidas de tres estrellas, charla con la reina de Arendelle, que es Anna, toma comidas casi perfectas, que se refiere a comer comidas de cuatro estrellas, y pesca marisco con tentáculos, que se refiere a calamares. Tengo entendido que hay otro marisco en la expansión, que también cuenta. Las siguientes tareas son, termina recados reales, repetido, pasa el tiempo con cierta amiga tuya, que lleva un lazo, se refiere a Minnie, dale a la mujer del sauce, de sus regalos favoritos, que se refiere a la madre gozel, pasa un turno en chef gemi, repetido muchas veces ya, extrae una gema de color verde intenso, se refiere a la esmeralda, y recoge caracolas, que funciona el mismo truco que las flores, pero es más lento. Las siguientes tareas son, busca hongos, que se refiere a los champiñones, habla con un marinero temperamental, que se refiere al pato Donald, vota por un sueño, es muy fácil, que se refiere a las votaciones de Dream Snap, busca en los círculos naranjas del bosque de la valentía, que yo siempre he dicho burbujas rojas, bueno, para el juego son naranjas, depende de como lo mires, completa recados reales, repetido, y pasa el tiempo con un hombre desmelenado, se refiere a Simba, que bueno, hombre, hombre no es, pero, pero bueno, es un león. Para el de votar por un sueño, que es una tarea nueva, hay que ir a Dream Snaps, que está justo debajo de las tareas que estamos haciendo, y a votación, y entonces hay que votar 10 fotos, y ya está. Que de hecho, ya os dije en un video anterior, que era recomendable, votar 10 veces a la semana, porque consigues 50 piedras lunares totalmente gratis. Las siguientes tareas son, dale su regalo favorito a un guardián espacial, que se refiere a Buzz Lightyear, trabaja un turmo en Chess de Gemis, repetido, extrae una gema rosa, que se refiere a la turmalina, fabrica un animal tallado en madera, que se refiere a la cabra tallada en madera, ahora os lo enseño, recoge una fruta ácida, que se refiere al limón, muy rico el limón, la verdad, y charla con el sheriff del valle, que se refiere a Budi. Para el de fabricar un animal tallado en madera, hay que ir a recetas de fabricación, a muebles, y hay que fabricar 3 cabras talladas en madera, que como veis, requiere mucho trigo, pero bueno, el trigo crece muy rápido, así que sin problemas. Las siguientes tareas son, arranca de raíz espinas de la noche, que bueno, es repetido, captura al pez más real, que se refiere a la caballa real, completa recados reales, repetido, pasa tiempo con una hábil cazadora, que se refiere a Nala, dale a un chef diminuto sus regalos favoritos, que evidentemente se refiere a Remi, y elabora una poción para excavar, eso se refiere al barniz aún más milagroso, de la pala, y no sirve el normal, es decir, no sirve el barniz milagroso, tiene que ser el muy milagroso, porque el otro no cuenta. Las siguientes tareas son, extrae unos cuantos cristales de vitalis subterráneos, que se pueden conseguir en la mina de vitalis, compra algo frío, que se refiere a slush, cocina la mejor de las comidas, que se refiere a comidas de 5 estrellas, discute con un villano, que no es mucho de manadas, que se refiere a Scar, presenta una captura, a una competición de ensueño, que se refiere a Dream Snaps, y captura un pez cuyo nombre se parece a Wally, que se refiere a la lucioperca americana, el slush, en caso de que lo tengáis desbloqueado, se puede comprar en el restaurante de Chef Gemi, simplemente hay que comprar 30, el pez que suena como Wally, es la lucioperca americana, y diréis, Wally, lucioperca americana, pues no se parece mucho, ¿no? es otra vez del problema de la traducción, la lucioperca americana, en inglés se llama, Wall Eye, y Wall Eye, puede ser un poco parecido a Wally, aquí al traducirlo al español, pueden haber puesto, pesca un pez de otro continente, como pone americana, no se ahí como idea, y el de presentar una foto, en una competición de ensueño, pues bueno, haces una foto, y si es compatible, con los requisitos de Dream Snaps, pues la puedes subir, y ya cuenta la tarea, en mi caso, en ese momento, estaba la tarea, de hacer una foto navideña, y en el vídeo anterior, os dije que no se puede ver la foto, con la que estás participando, y si, si vas al desafío actual, puedes ver la foto, que tienes ahora publicada, para el Dream Snaps, y además, también os dije, que no se puede cambiar, lo cual también es falso, si haces otra foto, y vuelves, a ver la foto, en la que estás participando, podrás ver que ha cambiado, perdonadme, son dos cosas, que al hacer el vídeo anterior, no lo sabía, pero si, se puede tanto ver la foto, como cambiarla, y las siguientes tareas son, completar recados reales, repetido, pasatiempo con un muñeco de nieve, favoritas, que se refiere al príncipe Eric, sirve pedidos deliciosos, repetido, extrae una gema roja reluciente, que cuentan las mismas gemas que antes, pero en este caso, solo cuentan las versiones brillantes, y, y si hacemos una familia de nieve, que esto es ir a muebles, y crear el muñeco de nieve altivo, el niño de nieve, la dama de nieve, y el muñeco de nieve clásico, y las últimas dos tareas son, toma algo que hayas cocinado a la perfección, que se refiere a comer comidas de 5 estrellas, y charla con el Rick Calabaza, que se refiere al Jack Skeleton, y por cierto, que eso no tiene nada que ver con el camino de estrellas, pero si completamos todas las misiones que nos da Jack Skeleton, pues tenemos este pedazo de traje de navidad, mira lo que guapo es, y luego, en recompensas tenemos las piedras lunares de siempre, tenemos unos cuantos estampados, que ya veremos en diferentes páginas, que tienen como el mismo estilo de dibujo, es como una colección, entiendo, un maquillaje de adulador, no soy muy de maquillajes, pero bueno, aquí está, un banco, unos pantalones, y un compañero, el mapache de las nieves, en la siguiente página, me salto los estampados, y las piedras lunares, tenemos, un papel de pared mágico invernal, unos adornos de plata gigantes, unos zapatos, y un arco de ramas invernal, me gusta mucho el mapache, es como un muñeco de nieve, pero que tiene detrás, ese tipo de plantas, que es de navideñas, que sinceramente no sé ni como se llama, pero bueno, está guapísimo, que es lo que mola, en la siguiente página, tenemos astas de hielo, una lámpara de hierro invernal, no sé por qué es invernal, que pasa, que en Estados Unidos cambian las farolas, dependiendo de la estación del año, o qué, botas elegantes de invierno, y jarrón invernal decorativo, en la siguiente página, tenemos un papel de pared invernal, una estatua de copo de nieve luminosa, es decir, que puede emitir luz, estantería de patines, y un abrigo elegante, que la verdad es que, está elegante, está guay, me gusta como queda el traje, la verdad es que está bonito, bueno, las astas, también las astas, después tenemos un vestido elegante, la bella maravilla invernal, no sé por qué se llama bella maravilla, y una alfombra de copos de nieve, de lujo, además, ojo, cuidado, que es de lujo, y en la última página tenemos, el suelo, claro, nos han dado una pared, hacía falta otro suelo, unas alas del invierno, super molonas, una pista de hielo espléndida, que no sé qué tan grande es, pero parece bastante grande, y Ariel maravilla invernal, pero maravilla, ¿por qué? Es que no entiendo lo de maravilla, y al final, pues lo de siempre, si habéis completado todas las tareas, podéis venir aquí a conseguir piedras lunares totalmente gratis, vamos a ver un poco lo que hemos desbloqueado, aquí tenemos a Ariel maravilla invernal, que no sé por qué esta animación sale a veces, y a veces no, con bella no ha salido, así que bueno, por lo menos tenemos a Ariel, mira la Ariel que mona con ese traje invernal, que no sé qué tiene de invernal una falda, por ahí entra todo el frío, a no ser que tengas medias, no, no sé que yo no, ese tema no lo controlo yo, y aquí tenemos a bella, que ha querido estrenar el vestido, en una bonita cena en un restaurante, por cierto, antes de irme, me gustaría decir una cosa, en el vídeo anterior, el de Halloween, os dije que estos cuadros no sabía de lo que eran, justo después de hacer ese vídeo, me vi la nueva película de Disney, que era la mansión encantada, y ahí ya pillé de dónde eran los cuadros, era de esa película, de mansión encantada, yo solo que antes no la había visto esa película, ni la nueva ni la antigua, entonces no caí en ese momento, esto es Halloween, 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 ¿qué es? ¿qué es? no, 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 eso no es, esto no es Halloween, es Navidad, así que lo que hay que decir, es feliz Navidad, bueno, ya sé que es un poco tarde, pero no sabía que esas tareas me fueran a llevar tanto tiempo, bueno, el caso es que ha llegado, aún queda casi un mes para el evento, así que hay tiempo de sobra, y bueno, es mejor tarde que nunca, aquí tenéis el videíto, ahora estoy repasando un poco lo último que hemos conseguido, es que me flipa el mapache, me gusta mucho, como han hecho el mapache, que tiene hasta cascos, estará escuchando música, no sé, y lo vamos a dejar por aquí, si te ha gustado o te ha servido, dale me gusta, comenta si crees que hay algo que puedo mejorar, o algo que querrías ver en este tipo de vídeos de Disney Dreamlike Ballet, suscríbete si quieres más guías como esta, y nos vemos en otro vídeo, adiós. Quizá tu destino no era gobernar. ¡Agua fiestas!